El delantero peruano Hugo Sotil fue el protagonista de la final de la Copa América de 1975 en la que ganó Perú a Colombia. Sotil anotó el gol del triunfo para el cuadro incaico y significó la segunda ocasión para Perú de alcanzar el título. Por aquel entonces, Sotil viajó desde España para jugar el trascendental partido a pesar de no contar con el permiso de su club, el Barcelona, y mostró toda su clase en la cancha. La primera participación de Venezuela en una Copa América fue en 1967. El cuadro vino tinto jugó su primer partido en la Copa América con la camiseta de Peñarol, Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo, debido a que Chile, su primer rival, tenía la indumentaria muy parecida a la que usaban los llaneros, por lo que tuvieron que pedir prestadas las camisetas nuevas de la utilería del estadio y les dieron las del club de Peñarol, que eran negro y amarillo. José Bartolomé Macías fue el primer árbitro argentino de fútbol en haber dirigido 25 partidos en una Copa América. Tras su retiro se convirtió en director técnico y llegó a dirigir el Club Atlético Atlanta de Argentina. El último partido que arbitró fue el empate 1-1 ante Brasil y Paraguay el 29 de enero de 1946. El delantero colombiano Arnoldo Iguarán fue el máximo goleador de la Copa América en 1987, con 4 goles. Iguarán ampliaría su cuenta con 5 goles más en las ediciones de 1989 y 1991, siendo el máximo anotador de los cafeteros en este torneo hasta el día de hoy, con 10 anotaciones. La selección mexicana jugará su Copa América número 11 y es el equipo fuera del continente sudamericano que más participaciones ha sumado. Su máximo logro fue el su campeonato de 1993 en Ecuador donde disputó la final con Argentina y cayó 2 goles a 1. En aquella selección azteca destacaba la presencia del goleador Hugo Sánchez, que jugaba con el Real Madrid de España. ¡Suscríbete al canal!